En la cadena SER, no puede ser. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, depende de la hora que escuches, no puede ser, lo que sí es cierto es que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hasta las 8, ¿no? Este que les habla Juan Amodeo, tengo aquí una mesa maravillosa, la que empieza hoy, Rocío Vicente de la Estad, ¿qué tal hoy? ¿Qué tal? Yo muy bien, ¿y tú qué tal, Juan? Muy bien, ya de martes, ya de martes. De martes, sí. Sí, sí, martes ya. Es que el día huele a martes. Huele a martes y ese que... ¿Perdona? He hablado antes de que me presenten, tío. ¿Quién es el hoy? He cometido un error garrafal. Luis Márquez, buenas tardes. Luis Márquez, Pineda además, ¿no? Pineda por mi mare. Hay que decir más Pineda para que la media no se enfade. Siempre buen club y pico, ¿no? Sí, de dinero. Pineda, taco gordo, nada que ver yo con eso. No, no, además Pineda es curioso porque entras en Pineda, taco gordo, sales de Pineda, mi barrio, o sea, es como un giro, ¿no? La famosa vida, los famosos contrastes, ¿no? Sí, 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 sí. Luis, hoy viene alguien que no vas a presentar tú. No, yo quiero que lo presentes. Efectivamente, nuestra compañera Judith Bracho, que vuelve a venir. Hola, ¿qué tal? Judith Bracho. Me cuelo aquí. Te cuelas aquí en la cadena SER, muy bien. Judith, ¿quién viene hoy? Pues viene una actriz, humorista y monologuista que es para mí the best, mi amiga, Vivi Ling. ¡Olé! Hombre, a mí me ha venido muy bien que me presente ella porque me quiere y siempre, la subjetividad siempre favorece. Siempre. Casi siempre, casi siempre, ahora que lo pienso. A no ser que le caigas mal. A no ser que le caigas mal. No, pero aquí caes muy bien. En este caso era bueno, era bueno. Es que es muy difícil que tú caigas mal, ¿eh? Bueno. Hay gente, ¿no? Eso que no me conoce bien. Yo, no sé, no se ha dado caso que yo sepa, pero debe haber, debe haber. De todas maneras, Vivi, estamos muy contentos de que vengas, sobre todo porque hayas encontrado un hueco. Sí, sí, es verdad. Tú, en este momento, Vivi no estás saliendo en Canarsú. En este momento, ahora mismo. En este momento no estoy, en este momento no estoy. El único momento, ¿no? Pero hasta que te sale, ¿no? No, no, hago más ruido del que parece porque yo soy ruidosa, pero es verdad que han sido unas semanas complicaditas, aunque yo tenía todo el deseo, pero sobre todo por los chavales, estoy enredado y esos chavales, esa caterva, esa caterva de gente. Yo cuando estuve no estabas tú. Ya. Qué pena tuve. Cuando tú estuviste no estaba yo. Cuando yo estuve. Esa es mi pena. Cuando yo estuve allí que fui un día al pisito, al famoso pisito. Que ahora está reformado. Se ha mudado. Que ahora está reformado y es un pisazo. Ahora ya es un chalet. Más grande que mi casa, el piso. Lo me digo, literal. Bueno, Vivi está hablando del programa Enredados, la mañana del fin de semana en Canal Sur, pero es que a Vivi también la vemos en gente maravillosa, la vemos en la tarde. Y la vemos muy feliz. En todo donde me llamen, la gente dice, es que hace muchas cosas, que todavía hay gente que me dice, es que estás haciendo muchas cosas. O puedo hacer más. Primero, Príncipe, hago muchas porque con una no como. Ahora es que si con una comiera... Uno será autónoma, ¿no? No, no soy, no soy, no soy, no soy. Ah, mira, pues eso que te lleva. Eso que me llevo. Pero si con una comiera de lujo, a lo mejor me he quedado en mi casa, también me gusta, ¿eh? No, sí, es verdad. Y luego también, siempre pongo el ejemplo, digo, tú cuando eres un carpintero que tú le digas, es que me quiero hacer esto en un armario, no es que ya estoy haciendo dos mesitas de noche, caballero, póngase usted en la fila que en cuanto pueda, hombre, no, pero todavía hay gente que se extraña. Bueno, ahora hablaremos de esta gente que se extraña, que también puede que sea gente maravillosa. O no. ¿Por qué? O no. O no, que ahí ahora voy a poner yo sobre la mesa un formato nuevo que podemos hacer. Mira, pues déjalo ahí y ahora en tu entrevista lo hablamos porque, bueno, también viene Marazzi, que viene, ya está aquí con nosotros. Hombre, arte. Y viene a presentar nuestro single campeón, o sea, nuestro single, no, su single, que va a ir que le hemos sacado un conjunto, compadre. Te lo has metido tú. Los caños, los caños. Es que te he hecho yo los coros, cojones. Es que cuando se saca un single ya pertenece a todo el mundo, ¿verdad? Sí, y viene con muchísimas fechas y nos la va a contar también. Y también viene, ¿quién viene, Rocío Vicente? Pues viene... No, espérate. Viene, no, se queda. No, no, un momento. ¿Quién viene, Yudy? Yo. ¿Cómo terminamos el programa, Yudy? Terminamos con el fin del mundo. Muy bien. Bailando. Bailando. Ahora hablaremos de vuestros bailes también. Ah, vale. Tengo que hablar de... Vale, vale. Hablo, hablo de los bailes. Y nada, dicho esto, vamos a empezar con la primera sección. En este programa 650. ¡Qué número más bonito, tío! Lo voy a meter en las rápidas. 650, ¿eh? Es muy bonito. ¿A qué existe en las rápidas? En Sevilla sí, ¿no? Las rápidas. Eso que va la gente por la calle con la lotería, te apunta el número, te dice un eurillo al 650. No, eso yo no sé lo que es. Es como una lotería ilegal. En Málaga se juega. ¿Ah, sí? ¿Todavía se juega eso? Un papel de calca. Un señor al lado, en una esquinita en un bar, pero que no se puede decir. Todo en B, ¿no? Todo en B. Entonces tú dices, méteme dos euritos al 650 y si sale con la 11, pues te lleva a X. Pues lo estamos contando aquí. Bueno, pero no se sabe quién es, ni en qué esquina, ni nada. Qué maravilla. Pues no, está como el que te vende papeletas. A lo mejor hay aquí, pero no se sabe, ¿no? Totalmente. Porque como es muy secreto. Bueno, vamos a ir con la primera sección, una sección que hoy va a hacer Rocío Vicente. Y Rocío Vicente quiere un cajón. Sí, quiere un cajón. Y porque hubo polémica en el final del programa de ayer, ¿no? Sobre quién. Sí, pero yo lo voy a decir al final. Bueno, ah. No, no lo va a decir al final porque se va diez minutos antes. No sé. Bueno, depende cómo vayamos con el programa. Ah, que estamos ya con la media puesta. Yo creo que hoy vamos a ir bien, así que hoy lo dice ahora y lo comentamos también las muertes. Venga. Sí, porque va a dar que hablar. Venga, vamos con el cajón, por favor. ¿El cajón o no cajón? A mí es que me gusta mucho más la sección de cajón que de Cancela. Además, lo digo abiertamente. Cuéntaselo a los oyentes. Bueno, sí, mira, es que tenemos dos secciones aquí, ¿vale? Podemos elegir. Pero cuéntalo, cuéntalo. Depende qué día podemos elegir entre cajón o no cajón, que es alguien que esté dentro de un cajón o fuera del cajón, o Cancela, que es dos personajes que tenemos que decidir quién, bueno, decidir, no otra vez, elucubrar quién es mayor de los dos, quién nació antes. Pero tenemos cajón hoy. Hoy tenemos cajón. Sí, es que me gusta más. Hay gente a medio cajón también. También, también, también. Ey, coma o no coma. O pierna fuera. Hay gente que está entrando en el cajón en el momento en el que estamos haciendo el programa de radio. Uy, calla, toca más de radio. Te da yuyu eso, ¿no? También, ¿no? Pero, no, había, ahí, tiene que pasar. Bueno, a lo mejor Vivi lo sabe, pero bueno. El otro día es que lo vi, el nombre, digo, este señor estará vivo, muerto, y se lo dije a Julio. Digo, Julio, hazlo un día porque, como no lo ha hecho, por lo voy a ir. Julio es el chaval que está aquí. Sí, Julio, entonces. ¿De quién nos quieres hablar, Rocío Vicente? A lo mejor, para vosotros es muy evidente, pero, Mariano Ozores. ¿El de las Islas? ¿Qué? El de Portugal. La Isla Ozores. Claro, la Isla Ozores. Bueno, aporta datos, ¿no? Sobre este señor, acuérdate que ahora viene a los datos. Vamos a empezar con explicar quién es porque nos liamos, ¿no? A Yudito. Antonio Ozores. No, a Yudito. Mariano Ozores es este señor. Ni Yudito ni yo, ¿eh? Yo no sé quién es. ¿Dónde va? Ah, no, no te puedo enseñar. Mariano Ozores. Claro, porque a lo mejor es en el cajón. Antonio Ozores es el actor que... ¿No suena? Sí, Mariano Ozores. Mariano es director. Mariano Ozores está ya cajón, ¿no? Hombre, Mariano Ozores ya la wifi no la pongo. Bueno, se llama o llamaban Mariano Ozores Puchol. Nació en Madrid. Es que ha dicho Puchol como mirando, como entiendo Puchol, ¿eh? Es que eso ya cambia. Que ahí es donde está ahí, ¿no? Puchol, Puchol. Además, Puchol, no Puyol. Es que los Puchol ya se sabe que viven. Es madrileño o era madrileño. Nació el 5 de octubre. ¿Está siendo lenguaje inclusivo o es...? Lo vas a decir en cada frase los dos tiempos permanentes. Está despistando, está despistando. Claro, estoy despistando. Nació o naciera. Es Libra. Es Libra. O era Libra. O era Libra. O Libraba. O eres Libre. Ha sido director de cine. O es guionista. O será guionista. Mariano Ozores ya. ¿Qué más os cuento del...? Si tú dices eso, yo voy con eso. ¿Qué tiene que ver con Antonio? Tiene o tenía. Tiene o tenía o tenía. Bueno, una hija que se llamaba... Que se llamaba, se llama... Adriana. Teresa, Teresa. Igual que su madre. O Teresa. Porque está casado con... Bueno, casado, separado. O estaba casado. O casado, tío. Déjame ya, estoy mareado. Una pausa, una pausa, una pausa. Que ahora mismo los oyentes están ahora mismo con la gramática y liadísimos. En los tiempos verbales. Yo no sé ni por quién preguntaba. ¿Quién es Mariano Ozores? Bueno, pues Mariano Ozores viene de una familia... Claro, viene de una familia de actores de teatro. Y sus hermanos son José Luis Ozores y Antonio Ozores. Decían, hijo, no. Ese. Y sus sobrinas son también actrices. Adriana Ozores y Emma Ozores. Emma Ozores, maravillosa. Y coincidí yo con ella y es para comérsela. Pero es que la primera... O sea, Adriana Ozores es hija de José Luis, el hermano, y de la actriz Concepción Muñoz. Y la segunda es hija de Antonio y de Elisa Montez. ¿Dónde queremos llegar? ¿Quién está vivo o muerto? Yo no sé si José Luis lo aguantaba, pero ese está muerto. Está muerto. Está muerto. Yo no sé quién es. Está muerto. Así que... No has renovado el contrato. No has renovado. Pero, Judith, por ejemplo, si a mí me dicen Beethoven... Yo tampoco... O sea, no he ido nunca a un concierto de Beethoven, pero que... Hombre, que sé que no. Pero, escuchadme... Mariano no está conocido. Escuchadme una cosa que... Antonio Zorre, ¿no? Que terminaba... Como ha dicho Bill. No, no, hijo, no. Pero un momento. Cuando era pequeño me encantaba Antonio. A mí también. Lo pongo de referencia. ¿Me podéis escuchar? Perdón, Antonio Zorre es el que hacía como que hablaba muy... Y terminaba siempre... No, hijo, no. Ya, vale. Ya sí lo ubico. ¿Me podéis escuchar? Vale. ¿Habéis ubicado...? Cine de barrio, cine de barrio. Sí, sí, sí. Habéis ubicado a la familia, ¿no? Bueno, pues esta familia... Esta familia tenía una... ¿Os familiaba? Perdón, perdón. Imposible. Ahora mismo estás con tres repetidores. ¿A qué hora te tenías que ir tú? Ya. Bueno, el caso es que este señor... Bueno, la familia de este señor tiene... Tenía una... Tenía tierras, tenía tierras. Es que no podemos parar. No puede parar, tío. No puede parar. ¿A que está vivo, tío? ¿A que está vivo? Lo ha dicho, tiene mucha seguridad, tío. Eres el típico... Es el ejercicio del workbook. No, no, pero ahora lo ha hecho sin querer. Lo ha hecho sin querer porque lo que quería decir es que la familia tenía una compañía de teatro. Que ya no tiene. Claro, porque era muy antigua, ¿vale? Y entonces estaban los hermanos, estaban las sobrinas, estaban todos... Pero es que el joven Mariano comienza a trabajar... Os digo cuándo empieza a trabajar. En 1940. No me diga más nada, no me diga más nada. Está muerto, vamos, pero está muerto. Está hediondo ya. Está que no, no, no. Y era tan malo, y era tan malo... ¿A cuándo? Mariano, comparado con sus hermanos, que se buscó otro trabajo. Es que no me estáis diciendo... ¡Eh, como yo, como yo, como yo! Como yo, es que, claro, estamos haciendo muchas cosas porque una sola no nos dan. Pues más, bueno, lo que pasa es que a él no le daban. Pero era tan malo y eso es que él lo decía. Pues él mismo. Los hermanos. Se comparaba con los hermanos que eran actores... O sea, era como Manolo Escobar, ¿no? Con los hermanos fatal. Más o menos, más o menos. Ocho años más tarde de empezar a trabajar como actor... Pues bueno. Lo deja... No, no, no. Lo deja definitivamente y se dedica a... Dos peluquerías. Este tenía un puesto de pipa. Y se dedica a escribir columnas humorísticas en La Codorniz. Nunca hubiera imaginado... La Codorniz. La Codorniz. Es una revista muy importante durante el franquismo. Nunca hubiera imaginado que este hombre diera para tanto. ¿Verdad? Mariano. Yo, además, estoy todo el tiempo pensando en Mariano el delantero. John Erdordona. En 2015, Mariano, José Luis y Antonio Zores ganaron el Goya de Honor de la Academia del Cine de España. ¿Y lo ganan los tres? Los tres. Un momento. Y lo ganan los tres a la vez que ni se hablarían ni nada. Y que Mariano, además, ha dicho tú que era más malo que el tabaco. Un Goya para los tres. Pues el Goya de Honor. El Goya de Honor. Se lo dan a... A los tres. A la familia. A gente mayor. A gente, pero viva, todavía. ¿O no? ¿O no? No, no. ¿O no? De honor es vivo. Otra cosa es el póstumo, ¿no? Claro. De honor es vivo. Pero eso fue en 2015. Hemos pasado la pandemia, ¿eh? Hemos pasado la pandemia. Caía, caía mucha gente. Han pasado ocho años. De 2015, ¿no? Ocho años. Ocho años. El Goya de Honor, ¿no? El Goya de Honor. Ya no se puede cambiar, ¿eh? No habrá hecho trampa, ¿no? Es que de repente he pensado, ¿vivo en la vida o en Twitter? En Twitter está muerto. Vamos a ver. Si está vivo, tiene que tener... 107 años. Hombre, tanto no, pero 90. ¿Os acordáis de la película ¿Cómo está el servicio? Es del 68, pero es un clásico. La cita morales. Del 68 es esa película. Él era el director. No, no. Él era actor. Pero dirigía también, ¿no? Sí, también dirigía. Es que ahora la gente es muy longeva, ¿eh? Yo digo que Mariano Azores, ¿él de dónde es? ¿De Madrid? Yo ya lo sé. De Madrid. Está ahora mismo con las calzonas del Getafe. En su capi, eso es como Tulín. De Yené. ¿De Yené? De Yené. Enfadado. Y con una camiseta del Sanse. Sí, sí. Además, te voy a dar más datos. Es el típico hombre mayor que merienda un pedazo de dulce que no le teme ya la muerte, ¿o qué tal? Un cafelón y un... Pero como el dulce, como eres grande, es gigante, ¿no? Un taco que dice... Con mucho azúcar por arriba. Papá, por favor, no deberías comer tanto, que me da lo mismo ya que me da. Y se come el dulzaco diario. Que me di a harta merenda. Y luego un paquete de papas. Para equilibrar. Y cervecita por la noche. Que se la toma. Es que mira, estoy leyendo películas. Bueno, ha trabajado con Gracita Morales. Ahora, actualmente, ¿dónde vive? Con Carmen Sevilla. Mira si ahí lo pone. ¿Vive? ¿Vivía? No, me has pillado. Bueno, Gracita Morales, Carmen Sevilla, Alfredo Landa, Paco Martínez Soria, Lina Morgan, Manuel Escobar, Peret. Paco Bandía. Oye, ahora en serio, yo de pequeño veía con mi abuela cine de barrio muchas veces los sábados por la tarde que se quedaba en mi casa y eran siempre películas de los ozores. Y la clave. Bueno. Es que te lo estoy diciendo en serio. Y luego hay películas como Está el Servicio, El Taxi de los Conflictos. En este programa. Bienvenidos a Cajón o no, Cajón. En el que tenemos una sección que se llama No puede ser. Me parece muy mal que no sepáis quién es. Como que no sabemos quién es, pero si hemos dicho todos los datos que te digamos. Eso es Judy, nada más que hemos hablado. Que no sabemos quién es. Que no sabe quién es. Que no sabemos quién es. Yo ya lo conozco. Bueno, tú lo conoces ahora, pero tú no estás. Tú no has conocido a Chucha, pero cómo no vamos a resolver. A Chucha. Pero si le hemos dado todos los datos y dice ella, ya no sabéis quién es. Y le hemos dicho hasta no, hijo, no. Le hemos dicho hasta lo que me hirienda. Le hemos dicho hasta lo que me hirienda. Venga, pues decidme, por favor. Están muertos todos los de su... Menos Conchita Velasco, ¿qué? La pobre. Yo... Venga, vamos a salir, vamos a salir ahí. Ayúdanla, ayúdanla, por favor. Yo pienso que Mariano Ozores, nacido en Madrid y que en 1940 ya estaba cotizando. Está vivo. Está vivo. Yo digo... Vivi dice que cajón. No. Vivi ha dicho seis cosas. No, no, yo creo... Ha dicho cajón, ¿no? Yo creo que va a estar muerto. Judy ahora mismo dice que Isabel Pantoja es mayor que Lola Flores. Yo digo que está vivo. Vivo. Pero tú estás jugando al 50%. Tú no tienes ni idea ahora mismo. Tú estás jugando desde una juventud insultante, asquerosa. Claro, que es muy fácil también opinar desde ahí, ¿sabes? No hay miedo al fracaso. No lo conozco, no lo conozco, no sé quién es. Si te equivoco, nadie me va a juzgar. Y me da igual, además. Me da lo mismo, efectivamente. Yo no sé quién es y digo que está muerto. Está muerto. Pero vamos, que no ha conocido a Patric Jordán. Os voy a... Vale, vale, pero os voy a dar... Os voy a dar un dato ya para terminar. Nació en 1926. Hombre, Eti. 97 años. 97 años. Está vivo. Está vivo porque mi abuelo tiene 97 años. Nació. Ah, no ve qué razonamiento. ¿Cómo es? Ah, vale, pues ya está. Mi abuelo que está muerto, ¿qué hace de montofes? Su abuelo está enorme. Se ha dado su paseíto toda la mañana. Al programa de Juan y Medio va gente con 97 buscando pareja, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ostras. Bueno, Rocío, como luego te vas y además... Final de programa. No, no, no. Aguanto, aguanto. Amor. Vale, venga, pues vamos ya con la siguiente sección que es el parte. Ah, se desvela luego. Sí. No puede ser el parte. Bueno, Vivi, te cuento a ti y a toda la audiencia tres cositas de actualidad de estos días. Tres noticias así curiosas, ¿vale? Sí, a la primera. Micro abierto para comentar lo que usted quiera, ¿vale? A la primera, Borjita. Tenemos que hablar de que en España... Tenemos que hablar, compañero. No sé si tú lo sabías, pero traigo esta noticia por nuestro compañero... Lo sé casi seguro, ¿eh? José Manuel García Bautista. ¿Cuántos exorcistas crees tú que hay en España, Vivi? ¡Uh! Di un número. Más que... Más que botellines. No, no tanto. Porque exorcista entra dentro del grupo de grillado. Con papeles, no, no, con papeles. ¿Con papeles? Sí. 37. Hay 800 en todo el mundo dentro de la Iglesia Católica. Y en España, en las 70 diócesis que hay en nuestro territorio nacional, hay 37 sacerdotes que se han sacado su curso. Un título, tío. Y ejercen, de verdad, ¿eh? ¿Cómo se cobra eso? Como exorcistas. Pero, ¿a día de hoy se hacen exorcismos? Vamos a escuchar, compañero. José Manuel García Bautista nos habla mucho de esto y existe. Existe, es verdad que él siempre nos dice que es un poco tabú, que no se habla mucho del tema, pero... Sí, dijo el otro día que había dos en Sevilla, dos sacerdotes. Pero dice que no lo reconoce. Que la Iglesia dice que no. Ya, pero que él dice que sí. O sea, yo confío... La Iglesia no... La Iglesia dice que eso es mentira. Bueno, la Iglesia da cursos. Claro, él tiene un curso firmado por el Papa Francisco. Él fue al Vaticano, pero él no tiene la titulación oficial. Él hizo un cursito. Él, digamos, hizo el FP. La Iglesia impacta los cursos, pero de grado medio, no grado medio. Eso es, la Iglesia impacta los cursos, pero para ser... Ortodoxos y tal y cual. Eso es, tienes que ser sacerdote. Y tienes que hacer las prácticas, además. Ah, vale, vale. Es verdad, lo dijo él. Seis meses de prácticas, eso me lo estoy inventando. Pero el curso... No, 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 dijo él que para ser... Que él no lo hizo porque no te dejaban hacer las prácticas. ¿Os puedo dar unos detallitos? Claro que sí, compañero. De hecho, algo. O sea, los exorcistas son muy cautos y antes de aceptar un caso piden que intervenga un especialista en salud mental, ¿vale? Por aclarar un poco que no haya confusiones y tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que induce a los exorcistas a sospechar que una persona está poseída por el demonio? Pues hay cuatro síntomas. A ver. ¿Hablar lenguas desconocidas? ¿Quién no habla francés? ¿Conocer cosas ocultas? ¿Manifestar una fuerza superior? Ve diciendo qué cosas tiene mi gente. ¿Tu madre ya tiene otro? ¿Tu madre está poseída? ¿Mi madre lo de...? ¿Lenguas ocultas? No, no, lo de... ¿A qué voy yo y lo encuentro? ¿Conocer cosas ocultas? Eso lo tienen todas las madres. Todas las madres, eso ahí... ¿Sí? ¿Manifestar una fuerza superior a la propia edad o condición física? Mi madre con las zapatillas. Y sentir una repulsión, esto no sé si lo va a cumplir tu madre, hacia objetos religiosos como crucifijos, rosarios o agua bendita. Eso es muy heavy, es que es un pelotazo, ¿eh? Pero yo es que, vamos, no sé, pero yo no creo que siga pasando a día de hoy. Tengo un amigo de la Alameda que le pasa. ¿Los cuatro? ¿Cumple los cuatro? No, pero dos sí. Los últimos. Pero tienen que ser los cuatro a la vez, ¿no? Hay 37 en España, ¿eh? 37, pero escúchame, ¿eso se cobra bien, tío? Eh... No. Eso lo paga la iglesia, ¿eso cómo va? O sea, tú tienes un caso de eso y vas al obispado, entiendo. No, no, pero o sea, son... Hola, buenas tardes, mi niño está mal, tiene estos síntomas. Sí, 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 sí. Y ahora entiendo que por lo que cuenta este reportaje, tú tienes primero que decidir si es un caso para exorcismo o es otro tipo de problemas ya más serios de salud mental. Entonces, bueno, ponen ese filtro, digamos, y si ellos consideran que es un tema de posesión diabólica, pues entonces ahí entra ya el mundo del exorcismo. Ahora, en serio, nuestro compañero José Manuel García Bautista, que habla un poco de estos temas así, digamos, paranormales, él nos habla muchas veces de exorcismos que se hacen y es verdad que es una cosa muy peliculera, ¿no? Y muy de... Sí, pero es verdad que se te corta un poco el cuerpo, ¿no? Pero existe, existe, vamos, se hacen y... Vampiros existen. Hay constancia de gente que se ha curado, permitidme el término... Sí, sí, que le han sacado al demonio, vamos. Y se han mejorado y están bien. A dos luces. ¿Y recuerdan ese momento? Por lo visto, no. No tengo yo... Porque era otra persona. Todo tipo de datos para hablar de esto. Era el famoso Belce y el famoso... Pues mira, muy relacionado con el exorcismo. Vamos con la siguiente, Borja. Dos. El consumo de alcohol se reduce en las bodas españolas. Claro, pues. Se sirve un 11... ¿Te ha salido eso un...? Un de Cádiz, ¿no? Un de Cádiz, ¿no? Un de Barriada, ¿no? Claro, claro. Es que ahora se lleva, no beben. Sí, es que... Es verdad, se sirve, Rocío, un 11% menos que hace cinco años solamente. Pero el consumo ha bajado porque se pone menos alcohol. El alcohol está más caro. No, es que el alcohol está más caro. No, es que pone que se sirve un 11% menos. Claro. Y tú has venido aquí a ponerlo todo en cuestión, ¿no? Me gusta esa actitud. No, no, me gusta esa actitud, ¿eh? No, pero es que dice... Normalmente ese papel es de Rocío, pero me gusta. Se ha reducido el consumo porque se sirve menos. Claro, ¿no? No lo digo yo, ¿eh? Yo creo que se consume menos. Claro, se sirve menos porque se consume menos, ¿no? Yo creo... Y porque cuesta más. Porque si no lo piden, si no lo piden, no te lo ponen. Claro, es imposible. A no ser que vayas a un bar, amigo, que te venden trae y ya te la están poniendo. No, que te lo digo yo, que antes era un bicho raro y ahora todo el mundo se suma al caro de no beber. El famosísimo fliki fliki es lo que falta. Dinero para gastar, una pandemia por medio, dos años de recuperación, nos llevamos a estar. Vamos, que me parece bien, ¿eh? Hay un poco de tendencia posturera también a... No, no, está guay porque digo yo, yo porque me parto la cabeza traer 27 datos de cada noticia cuando puede traer titular y da juego ya, o sea, y ustedes ya os inventáis todo y no sabéis ni de lo que estábamos hablando. Bueno, pues cuéntalo tú, Luis, perdona. Perdona, don Piquera. Si te va a poner así, venga, termina. Claro, ya está, Guillo, perdona. Esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el informe global de bodas, ¿eh? Que refleja que... Ah, bueno, ya está. Que perdona. Que no está, perdona. Es que sabía que existía eso. Estaba en el dato, el dato, faltaba el dato. Vamos, el... Uh, sigue, don Ine. España, por cierto, encabeza el ranking en los regalos, ¿eh? Ese es otro melón. Ese es otro melón, ya. Vamos a quedarnos con el del alcohol, ¿no? Sí, hombre, es mejor, sale más barato. Las parejas españolas se muestran también divididas en lo que respecta a la tarta, Vivi, ¿eh? No me lo esperaba. Sí. Que las parejas se encuentren... Y en cuanto al primer baile, donde más se hace en Estados Unidos, un 89% de la puta. Porque ahí es un baile... Pero la tarta aquí ya no se lleva. Es verdad. Pero hay división. Aquí hay postre. Hostre, gordo. Pero la tarta ya no se lleva. Pero de teatro se corta. De teatrillo se corta una tartita. Es verdad. Lo que pasa es que tú no lo veo, que estás siempre de espalda. Te toca la mesa. O no estás pendiente, ¿no? Bueno, el otro día estuviste tú de boda. Sí. Que estuviste bailando con las guti, ¿no? Guti. Con las primas. Claro, con mis primas. Con las gutas, ¿no? Y unos bailes, ¿no? Y salir corriendo a las seis. Que, por cierto, la boda no ve lo que ha durado, ¿eh? La boda, claro. La boda, ¿no? Así. Y podría seguir. Su prima Cristina todavía está subiendo fotos. Claro. Un saludo a todas las gutas desde aquí, ¿eh? Dice Luis Marquez, la mejor boda es a la que no se va. Eso es de malaje. De verdad, que sí. Gracias, tío. Un tío que no se pone una corbata para ir a una boda de las gutas. Para mí ya. Me voy a mandar este vídeo, ¿eh? Es la boda de las gutas. Hombre. Vamos a ir con la siguiente. Si no te gusta, pues si eso ya no te gusta. Pero que a todo esto, la noticia iba por lo que dice Rocío. Yo creo que cada vez bebemos menos, cada vez hay menos presión social con la bebida. Y en las propias bodas, ha hecho este estudio, se refleja que, oye, que se consume menos alcohol en las barras libres. Pues genial. Y que hay menos hora de barras libres también, ¿no? ¿Será? Sí, más para estar a la una. Sí, sí, sí. Verdad. ¿Qué rollo eso? Las gutas hicieron eso. Rematamos con las gutas de las malas vidas. Boda por sorpresa. ¿Otra de boda? Otra, Bibi. Se vuelve viral el momento en el que el novio creía que iba a una fiesta de cumpleaños. Es decir, a este tío la han hecho la boda sin saberlo. ¡No! Un abrazo enorme. ¿Esto dónde has ido? En México. Claro, ¿dónde vas? ¿Dónde se ha subido el vídeo? En TikTok. ¿Cómo se llama la protagonista? Yesenia. ¿Cómo se llama el enmarronado? Eduardo. Domitilo. Y de acuerdo a lo contado por la mujer, ella mandó a su novio a buscar comida, ¿vale? Y fue en ese momento cuando los familiares y amigos, boda cortita seguro, decoraron el salón de una... Yo he visto el vídeo, es un chalé grande, digamos, y yo he visto solo la parte de la sorpresa, ¿no? Pero se entiende que horas antes le dice Yesenia a Eduardo. Llega a esta armadura. Ahorita ve a la tanquería a Eduardo. Y Eduardo, claro que sí, mi amor. Y no te tardes, y no te tardes. Claro. Y va Eduardo, ¿no? Diciendo, fue otra vez a comprar. Y se va el hombre, ¿no? Y ahora cuando vuelve, Vivi, imagínate, está la casa entera decorada, el salón de boda. Eduardo, además, que pensaba como Luis, que la mejor boda es la que no se va... Es la que no se va incluida a la suya. Y cuando llega a la puerta, le vendan los ojos y dice un momentito, Eduardo, que te vamos de una sorpresa. Él diría, bueno... ¡Ay, no mames! ¿Qué va a pasar? No, sí, sí, mames. Sí, mames. Sí, mames. Sí, mames. Pues, mames fuerte, además, porque le estaban esperando allí con todo el auténtico... Eso es un... ¿Cómo era la carita de él? La carita de él era para descambiarla. O sea, Eduardo agradeció la sorpresa y, añado yo, no le quedó más cojones, ¿no? Y aseguró que era un sueño hecho en realidad. Ah, entonces... Yo me imagino a los padres de la novia, pero los típicos mexicanos, así con la pistola aquí, ¿sabes? Agradeció la sorpresa y di que no, Eduardo. Claro, claro. Y que no. Y di lo fuerte. Mira lo que te preparó, Yesenia. Puede haber... ¿Qué te gusta? Pero no estáis en México, estáis más en Venezuela, ¿no? Órale, esto es México puro. Esto es México. Órale, ¿no? Órale. Tú que viajas tanto. Mira, te digo Andrés Guardado, si quieres. Dice Alberto que nos tenemos que ir, ¿eh? Yo seguiría hablando de la boda, pero bueno, cuidado por ahí si te vendan los ojos porque puede ser tu propia boda y no lo sabes. A mí si alguien me lo quiere hacer es que no me lo haga, tío. ¿Y la boda? No, no, no. Tampoco. Tampoco. Vamos ya al siguiente. Vamos ya con el semáforo. Bueno, pues virtudes leiva. Eso es lo que pone en su DNI y acaba de hacer así. Que se traicionera, hija de puta. Eso te pasa por contarme cosas. Eh, malagueña. Pero ella se siente vivir. No, ya me herío, ya me herío, ya me herío, ya me herío, ya me herío. Que no, que no, que no, que no, ploma, ploma. ¿No te llama nadie virtudes? Ahora tú y ya está. Y los que estén escuchando. Y hace cuarenta. Hacienda, hacienda. No, no, muy poca gente, muy poca gente. Mi familia de todas maneras es de muchas virtudes. Es como un nombre familiar. Pero casi todas nos llaman Vivi. Ellas son las Guti y ustedes las virtudes. Sí, efectivamente, las virtudes. Pues ella es de Málaga, es actriz, humorista y monologuista. Es licenciada también en filología inglesa. De Sayam. Incluso ejerció como profesora, pero años más tarde se matriculó en la que es gran pasión en arte dramático en la Escuela Superior de Málaga. El primer año de su carrera es seleccionada para participar en una gira monologuera por toda Andalucía, así que poco a poco va cogiéndole el gustillo a la comedia, aunque también disfruta mucho con los papeles más dramáticos y de autores más clásicos. Hace años subió un vídeo a sus redes sobre economía, humor y hartazgo así en general de la gente que tiene la sensación de que estamos pagando los platos rotos constantemente por un montón de cosas. En nada, miles de visitas y empieza a mover en la red a través de pequeños vídeos, vídeos, videomonólogos, muchos de los cuales se hacen virales alcanzando cientos de miles de visitas. Ha hecho de todo, teatro, televisión también, televisión sobre todo. Ahora, bienvenida, Vivi Lin. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí con vosotros, muy contenta, porque esto es como la Premier League, el top five de la radio. Yo estabas hablando y ella ha sido profesora, ¿sabes? Y estaba, antes de que empezáramos a hablar, estaba hablando, he sido profesora de conocimiento de medios. Imagina tus clases. Sí, he sido siempre una profesora un poquito anárquica, ¿eh? Es que era... Sí, pero... No me lo esperaba. Sí. No, pero efectiva, efectiva, porque yo era de las que enseñaba, yo era profe de inglés y daba las clases de inglés. Como se tiene que enseñar el inglés, no. El passperf, no. Mira, tú coges la segunda columna, los verbos, las tres columnas, la segunda columna. Pues ese es lo que te sirve. Y así aprendían los niños. Y hablaban. Y aprobaban. Es que yo creo que es lo fundamental, aprender a hablar inglés. Aprendí, aprendí. Yo aprendía. Y tú me traías un niño dos meses, pim, pam, pum, y aprobaba. Claro. Pues algo estaría haciendo bien. Hombre, también ponías tú las notas. No, no. A los externos. A los externos. A los externos. Oye, como... No, no, adelante, por favor. Como descubres que quieres dejarlo un poquito aparcado y... Mira, yo era muy chica, siempre lo cuento, me parece. Entonces, yo era muy chica, estaba en el colegio, en tercero, vamos a poner, y decía la profesora, ¿quién quiere ir a cambiarle el agua a las flores? En el mes de mayo, la Virgen de Marín, ¿no? Las ramos de flores, las... Yo, yo, yo. Mañana viene el obispo al colegio. ¿Quién le quiere hacer la poesía? Yo, yo, yo. Me daba lo mismo, presentar fin de curso, que leerle una poesía al obispo, que me he ido de Andalucía. Yo ya tenía un poquito ahí como... Lo que pasa es que luego me di cuenta que tenía que aprender inglés porque el español se me quedaba corto. Yo en la playa decía... Y estudié inglés. Pero luego me pasó un día que fui a ver una obra de teatro y estaba yo así tranquilamente viéndola y me encorajiné y me salí. Porque la estaba viendo y ya pensé, siempre voy a ser público y nunca voy a ser... Estaba así como diciendo, me mola, tío, pero joder, qué mierda que siempre voy a estar aquí. Y yo, y allí, y me enfadé y me fui. Y ahí tuve como un... una crisis. Dejé que ya estaba trabajando de profe y me matriculé en el T-Dramático. Y ahora que ya lo has conseguido estar al otro lado... Ahora estoy arrepentida. ¿Ahora cuando vas de público te sigue pasando o lo disfrutas? No, ahora disfruto mucho, mucho. Porque como tengo la opción de hacerlo, disfruto mucho de la gente a la que veo y además disfruto mucho de mucha gente, de muchos tipos de espectáculos y de amigos, de... Además soy de las personas que disfruta mucho del éxito de los demás. Sí. No pienso todo el rato, qué suerte tienes, mamodeo, ¿no ves que ha llenado? Y yo, pues, algo estará haciendo bien. Sí, qué importante es eso también y qué difícil en un mundo como el del arte, que está siempre, que parece que no podemos convivir todos. Sí, sí, sí. Y que es una maravilla. Yo el otro día lo comentaba, no me acuerdo con quién fue, cuando estuve en Madrid, que era eso, estábamos diciéndote, tío, es que parece que hay competitividad en el arte cuando tú puedes estar haciendo monólogo el mismo día que yo en Málaga y podemos estar triunfando los dos. O sea, no hay... Hay público para todo el mundo. Y que si tú lo estás haciendo y lo estás... Algo estará viendo la gente que... Que le gusta. Lo mismo tengo que verte más, lo mismo tengo que verte más de lo que te veo y examinar, y analizar, y disfrutar, y coger onda. Esto ha existido siempre, ¿eh? Mira qué vedo y góngora, ¿no? Sí. Un día picadísimo. Hombre, eso era muy impertilente. El mundo del arte, claro. Sí, sí. No, pero que al final lo que demuestra un poco cuando tienes envidia por alguien, muchas veces es que te sientes inferior, sin sentido, realmente. A mí me pasó una vez un comentario que recibí, que suelo recibir muy pocos comentarios negativos, porque además yo soy una persona sencillona... Y muy querida, ¿no? Muy querida. Es verdad, es guay, ¿no? Lo digo sin vanagloria, pero... Porque es que yo no me peleo... Yo quiero lo mío. Yo siempre le digo a Toñi, yo no quiero lo de Toñi, yo no quiero lo de Juan, yo no quiero lo tuyo, yo quiero estar aquí. Claro. Yo quiero compartirlo, pero yo no quiero lo de nadie, quiero lo mío y trabajar lo mío. Pero es verdad que siempre... ¿Qué te decía yo ahora? ¿A qué viene eso? No, que te dije un comentario negativo. Un comentario negativo. Que tú no tienes mucho... Ah, una compañera que me dijo una vez... Y yo me alegro un montón de todo lo que te está pasando y tal, pero me encantaría que me estuviera pasando a mí. No fue un comentario como... Ojalá también me pasara a mí. Claro. Pero me alegraría más si me estuviera pasando a mí. Coño, no te estás alegrando desgraciado. Claro, no. Claro. Al final lo que estás demostrando es envidia. Es un coraje, pues tío, trabaja. Sí, sí. Porque la gente se cree que tú te levantas un día y te estás llamando. Y llega el éxito. Te tengo 45 años, 46. No, y sobre todo también lo arriesgada que fuiste de tú tener tu trabajo ya siendo profesora, que te gustaba por lo que no cuentas. Sí, 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 sí. Y además disfrutabas y encima a tus alumnos les iba bien y tal y de repente decís tú, mira que es que yo... Yo entré en la segunda carrera cuando los demás estaban entrando en la primera. Yo tenía 10 años de diferencia con mis compañeros de arte dramático. Yo ya tenía... Que me llamaron para una interinidad. Y yo dije, tío, yo... En mi casa ni lo sabía. Yo lo rechacé. Y yo ni lo dije. Claro, para que no te dieran nada. No lo dije porque eso era como... Estás loca. ¿Cómo voy a dejar yo ahora el curso, a medio curso, porque me han llamado por un interino? Fíjate tú. Bueno, y también que te fuiste a Madrid. Me fui a Madrid. Para poder comer. Te hagas también clases particulares. Que no ha sido fácil, que ha sido un empeño de... Sí, pero tenía el agua del grifo. Eso es verdad. El canal de Isabel II. Comer no, pero el agua... Pero bebé, todo lo que quería. Sí, pero los años de Madrid y me fui a Madrid. Siempre digo, me fui a Madrid para que me llamaran de Sevilla. Todo lo que hice desde que me fui a Madrid... O pasa mucho, ¿eh? Pasa, pasa que hay que irse a Madrid. Para que te valores un poquito más aquí, ¿no? Sí, pero muy mal. Bendito sea. Me encanta Madrid. No, pero fíjate también... Ay, perdón, Luis. No, no, no. Yo quería preguntarle ya por su momento actual, ¿no? Y... Ah, sí. No sé si... Puedes, puedes, procedes. No, hombre, Vivi, que es verdad que te vemos ahora mucho. Te hemos hecho antes la broma, ¿no? De que es complicado pillarte aquí, porque estás muchas veces en Canal Sur. Pero qué guay, ¿no? Que puedas disfrutar. Y además públicos tan diferentes, formatos tan diferentes, ¿no? Estoy feliz. Cuando me levanto siempre digo, es que tengo suerte. Estoy agradecida. Soy muy feliz con lo que hago. Me parece un trabajo bonito. Hay gente que tiende... Lo cuento un poco porque hay gente que tiende a como a minusvalorar el trabajo, ¿no? Pues voy vestida de perro, vestida de gato. La comedia, ¿no? Claro. Y además la comedia que yo hago en este tipo de programas, que es una comedia muy sencilla porque es un público, un target muy definido, que necesita una comedia sencilla, repetitiva. Reírse. Reírse. Una cosa simple. Juan y medio dice que el tropez... Juan y medio siempre, cada día, cuando entra a saludar al público al plató, hace el tropezón del payaso, ¿no? Siempre funciona. Llevo haciéndolo 40 años y funciona. El público quiere ver una cosa así. A Juan tampoco le ha ido muy bien. A Juan tampoco le ha ido muy bien, ¿no? Y es como un minusvalorado, ¿no? Porque es como ya, pero que... No sé, como que se menosprecia. Total. Y yo estoy feliz. Y las caras de la gente que cuando va al programa, o sea, son increíbles. De lo que se divierten cuando sale Vivi y lo que participa, el público también contigo. Y lo que ha dicho Vivi, me parece que no solo se minusvalora a las personas mayores en el humor, es que se les minusvalora en todo. En todo. Y creo que en el espacio que consigue Juan, quitando la broma aparte que gastamos siempre y tal, creo que la labor que hacéis en la tercera edad en la tarde me parece una maravilla porque siempre estamos minusvalorando a las personas mayores y, por ejemplo, lo del humor... Es como que se les obvia, ¿no? Es como que no existieran ya. No existen ya. No existieran ya. No puede existir el sexo en la tercera edad, no puede existir el amor, nada. Ya tú ya has cumplido tu vida. Ya está. Tú ya con 70, olvídate de todo, ¿no? Ya está, ya no eres nada. Sí, y me parece muy bonito, la verdad. Y además es muy guay porque si nosotros echamos cuenta, por ejemplo, mi compañero José y yo muchas veces, hace un par de meses hicimos un esquete de Forexham, ¿no? Y decíamos, tío, nos decían desde la dirección y tal, bueno, es que a lo mejor no lo conocen. Y dijimos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer cálculo. 70 años que tenga el público, se estrenó hace 30, tenían 40. Claro, claro. Si no fuera el cine es que no conoce ninguna película, porque no le gusta nada. A ver, que tenían 40 años. Y que la ponen en la primera cada dos por tres. La ponen, quiere decir que pensamos que son ignorantes y a veces como, no, es que los abuelos no lo van a entender. Los abuelos de hoy, mi padre tiene 80 años, tiene dos móviles. Y me digo, ¿qué hace con dos móviles? No, es que estoy cargando aquel y mientras estoy viendo este, el Facebook, los otros, su WhatsApp. Mi abuela con el iPad está todo día viendo novelas turcas, que busca a ella y se baja a ella. Claro, que es que las busca, las descarga. Claro, sí, sí, sí. Que paga nada, ¿no? Tu abuela. Mi abuela ha venimblado. Y merece, para mí merecen todo. Y yo lo disfruto mucho. Y lo difícil que también, de verdad, aunque la gente suele pegar los zapatones, está como es muy difícil hacer humor para la tercera edad, porque es lo que tú dices, te separa una línea de tiempo y que tú ya no sabes qué van a conocer, qué bromas van a pillar, qué no. Y ahí sí que no es minusvalorar, es una distancia real de tiempo. Atinar, atinar. Tener la capacidad de atinar con lo que yo... Tú tienes que estar muy atento, escuchar todo y decir, ostras, esto funciona. Esto gusta, este tipo de chistes, sí, esto no, esto pincha. Y además, tú luego lo combinas con el otro extremo poblacional, digamos, porque estás en Enredados, que es una de las apuestas de Canal Sur también en los últimos años, para un público adolescente, digamos. Estás haciendo una cosa que no hizo Juan. Juan pasó de los niños a los mayores, tú por lo menos estás en adolescente y mayores. Yo tengo una cosa, yo le dije el otro día a los chavales de Enredados, que yo los adoro, siempre digo, lo mejor de cuando me preguntan Enredados, ¿qué tal? Y le digo, mira, en un programa, yo me lo paso de puta madre. Lo mejor del programa, los chavales, o sea, una caterva de gente tictoquera, todo el rato, el directo, grabamos, y ellos, eso, que le falen, no. Y yo le importa una mierda lo que el directo diga. Silencio. Y ellos, ¿por qué? Y yo, a ver, lo mejor es eso y lo peor es eso, porque yo cuando es silencio, y ellos están, que es nuestro amor. No, no, no son capaces, no corta, o sea, pero es maravilloso, son ideales, pero claro, es un... Y lo bueno que yo le dije el otro día, lo bueno que yo le dije el otro día, digo, yo tengo una ventaja con respecto a ustedes, vaya a flipar con lo que he pensado. Porque este programa, vamos a proyectarnos un futuro, vamos a pensar que sea la banda. Felipe Delgadillo, yo quería haber sido Felipe Delgadillo, tío. Felipe Delgadillo, tiene 40 años, lleva 30 años cotizado, tío. Yo tengo nueve años y pico cotizado, lo mire el otro día. Porque cotizado a día, a día, a día. A día, es verdad. Felipe Delgadillo, quería yo. Ahora te lo van a cambiar, ¿eh? Ahora te lo van a cambiar. Te va a venir muy bien el cambio. A ver si es verdad. Porque si has trabajado una hora, ahora te cuenta como un día. Y estabas a media jornada, pues te va a contar como si fueras jornada completa. El caso es que siempre le digo a esta gente, vosotros estáis en un target de adolescente, y vais a envejecer. Claro. Pero yo ya he entrado vieja. Ahí ya, los chavales van a ir cambiando. Pero yo puedo quedarme. Es verdad, ¿eh? Tú puedes ya quedarte allí perenne. Yo puedo quedarme de la vieja a la vecina esa, se puede quedar para siempre. Porque ya he entrado así. No, y que cuanto más mayo sea, ya mejor. Mejor, porque menos me tienen que maquillar. ¿Te imaginas? Es una maravilla, tío. Vivilín, muchas gracias por todo lo que nos aporta en cada día, pero sobre todo por... Ni semáforo y nada, no nos ha dicho de nada hoy. Un par de preguntitas, ¿no? Por lo que sea verde, por lo que sea verde. Verde no, es lo más fácil. Ah, bueno, vale. Una roja y negra, sí, rapidito, venga. Que son las más atrevidas, ¿eh? Dame, dame. Dame una roja, venga. Venga, 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 venga. Yo nací, ¿eh? Dame, dame, Luis. Mira, ¿qué opinas del intercambio de pareja? Toma, tomalo tú. A mí es que me parece de puta madre. A mí me parece maravilloso todo lo que quieras. Yo no lo haría. Hasta hoy. Hasta hoy no me ha encartado. Espero que si me encartara y me fluye y me apetece. A mí me parece muy bien todo. Es cuestión de hablarlo todo, ¿verdad? Siéntete como tú te quieras sentir y punto. Sí, sí, sí. A mí es que todo... A mí me parece... En ese intercambio me parece que todo es lícito. Y todo es... A mí... Mientras se sepa. Cuando todo el mundo lo sepa. No tengo nada que... El rollo es el que cuando una pareja es abierta uno y el otro no. Se abre nomás una puerta de la zona. Que no hay corriente. Claro que tú dices. Y yo, pero la pareja es abierta, ¿no? Claro, claro. Ah, ¿no? Ese no. En ese no está todo. Vivi, vamos con la más atrevida, ¿vale? Venga. ¿Qué persona conocida te pone? Me pone... Nagore Robles. Mira. Es verdad. Hay cosas ahí, ¿eh? Es que yo tiro ahí un poquito más para allá. Es verdad, ¿eh? Nagore tiene cosas. Sí, tiene cosas. Nagore, después... Nagore, la presentadora... Nagore. Nagore. En gran hermano. En gran hermano. Vale, vale, ya, ya, sí. Es además amiga. Es muy guapa, así de la pareja de Sandra Barnier. Hombre, claro. Muy guapa, la verdad. Muy guapa, sí. Es muy guapa, sí. Me gusta cuando la gente opina y tarda. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo en esta pregunta... Además dice que la conoce. Sí, sí, la conozco. O sea que... ¿Se lo has dicho? Yo creo que... En bien sabes, sí. Pues es que a quien no le ponen a Nagore Robles, yo que sé. Es verdad. Yo siempre le pongo aquí Mónica Bellucci, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Elena Naya, Elena Naya. Ah, muy guapa. Yudi, tú, que nunca contestas, nunca has contestado. Y además, muy bien. Braspy. Claro. A mí también. Yo también. A mí también. A mí también. Es que a mí me he cabecado. He dicho que a mí Braspy... A mí me cabe todo. A mí sí. Sí. No pone nada. Rocío, ¿alguien nuevo? De ayer, ¿no? Ariano Zores. Ariano Zores. Venga, antes de que se vaya Vivi, ¿está vivo o está muerto? Está vivo con 97 años. Enhorabuena a todos los autores, las islas y a todos. Vale, gramos muchísimo. Oye, era un buen cajón, ¿eh? Sí, muy bien. Vivi, muchas gracias. ¿Nos vamos a hacer una foto aquí? Venga, claro. El tirón. Ahí está. Enhorabuena por Seguivivo. Gracias. Y a Osores también. Lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar. Bueno, pues ya está sentado Marasi, que va a presentar el single que hemos hecho los dos. Campeón es el single y Marasi, lo primero, ¿cómo estás? Yo muy bien, estoy encantadísimo de estar aquí repitiendo con vosotros. Verdad, ¿eh? Y traigo una noticia increíble. Cuéntanos. Y es que esta canción que traigo no la ha hecho Gonzalo Hermida, tío. Pues vamos a escucharla. Esta es, ¿no? Esta es, ¿no? Esta es. Y se nota mucho más alegre que la suya. No, pero es muy optimista, ¿no? Sí, es una canción que, no sé, me ha dado, yo antes era el niño pena, en mi casa me decía todo el mundo, tío, a ver si saca algo alegre que nos tiene a todos amargados aquí en casa. Es nada más que la escuchamos en invierno. Claro, no, no, no. Y entonces me ha dado una rachita de sacar cositas más alegrotas. Y ahora que estoy en medio de la gira, pues quería dedicar una canción al público y hacerla un poquillo animar. Es muy de concierto la canción, ¿eh? Es muy de festival, ¿no? Sí, claro, por eso, de cantar mucho, de liarle y corearla. Vamos a recordar las fechas. Fecha, fecha, que luego nos ponemos a hablar pamplina y se nos olvida. 29 de octubre, es decir, este fin de que viene, en Málaga. 5 de noviembre, Valencia, 11, en Madrid, 17, Barcelona y el 24 en San Fernando. En mi casa. Teatro de las Cortes en tu tierra. Tú eres cañailla, ¿no? Yo soy cañailla. Gaditano de San Fernando. Y qué guay, ¿no? Darte esa vuertesita por las ciudades más grandes de España y terminas en la casa de uno. Sí, termina en casa. La verdad que lo hemos organizado, ha salido cuadrado, ¿sabes? Porque empezamos a buscar la fecha un poquito tarde. Y hemos conseguido cuadrarlo todo como queríamos. Nos habría encantado añadir Granada, pero no tuvimos la oportunidad, pero ya iremos por allí. Hemos estado en Sevilla, en Cádiz, ahora toca Málaga y salí un poquillo a volar fuera de Andalucía también. Me encanta que, estoy viendo aquí, tío, no puedo dejar de comentarlo, que ya en el colegio organizó junto a sus amigos su primer concierto benéfico con su grupo. O sea, tú ya empezando benéfico. Más cómico que musical. Y ahora viene el nombre del grupo. Los Bastris Islas. Es que me hace mucha ilusión que remarque eso, porque me encantaría que el programa de hoy fuera solo de los Bastris Islas. Que le den a campeón. Hombre, y te voy a decir una cosa. Bastris Islas empezó muy fuerte porque empezó sin querer cobrar. Quería ya benéfico. Ya siendo benéfico. Nunca cobró, ¿eh? Hombre, a ver, también con ese nombre no pretendíamos grandes cosas. No, pero tú tienes un toquecito Bastris Boy, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Con el pelado este ahora soy más... ¿Ese peladito quién era? Ajota, ¿no? ¿Ese era? Ajota. Ni idea. El primero que se llama... Yo no me acuerdo el nombre, pero hay uno, hay uno. Que eres tú. Hay uno. Hay uno que eres tú y no lo sabes. Me voy a buscar, coño. Bueno, te digo quién pertenecía a ese grupo porque traigo besito para todos de parte de... El Cristian y el Cabeza. Venga ya. ¿Que estaban ahí? ¿Son del grupo? El Cabeza. Y sigue conmigo, ¿eh? Así. Alvarito, Alvarito. Estaba conmigo de batería y Diego es el que graba los videoclips siempre y viene con nosotros de otro lado. O sea, que somos los tres súper colegas. Son los Bajestris. Y se enteraban que venían para acá y dijo, dale besito a esta gente. El Álvaro tiene que venir. Es verdad que ha venido Diego y has venido tú. Nos falta Álvaro para ser los tres. Claro, tío. Los soles. Traerlo, por favor. Bueno, Marashi, antes de seguir por los Bajestris de la isla, tío, hemos hablado muchas veces aquí, porque muchos venís del carnaval o tenéis la afición al carnaval. ¿Qué tiene el carnaval que saque a tantos artistas? No sé, tío. El carnaval a nosotros nos da mucha vida. Nos da una forma de vida, ¿no? Sobre todo para la gente que lleva tantos y tantos años saliendo. Yo no tengo la suerte de haber vivido tantos carnavales. He vivido muchos, pero no me he dedicado al carnaval como se dedica a tanta gente. A lo mejor he salido un par de años, he descansado tres, he salido otro, he descansado otro, en fin. La mala suerte que he tenido yo, tío, es que entré en la chirigota del canijo, vino una pandemia, le dio un hito al pobre mío, y ya la chirigota ha muerto. Hostia, tío, qué mala suerte. Él no, en la chirigota. No, no, ya, ya. El canijo tuvo un... Está muy bien, ¿eh? Sí, de hecho vino aquí una vez y ha sido de la respuesta con más que se ha escuchado aquí, que le preguntó, le tocó en una cajita, canijo, ¿dónde es el sitio más raro donde tú has hecho el amor? Y dijo él, el Linchstein. Es una maravilla porque todo el mundo esperaba un sitio y efectivamente dijo un lugar. Un lugar. Ahí, efectivamente. Brian, Brian, eres Brian, tío. Ah, soy Brian. Brian, a J no, a J es más feo, ¿eh? Oye, a Brian le daban gran parte de las letras, ¿eh? Ese con Nick Carter se las repartían bien. Así que me conformo, me gusta. Y yo pienso que está bien. Llama a las gays. Bueno, así, ¿te parece que escuchas un poquito de campeón? Sí, claro. Dale. Esto es muy de... Es escala, ¿no? Un poquito de escala. Ahí está, sí, 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 sí. Claro, ahí en el festival hay que darse empujones. Ahí está Álvaro, ¿eh? Sí, ¿no? Tío, me encanta, tío. Me parece fatal que sea martes. Juliéndose ya... Viernes. El martes de la semana que viene, a lo mejor. Y disfrutarla, la canción, ¿no? Es que te digo una cosa. Es verdad que es que hay canciones que se hacen, yo creo, y no sabe uno la repercusión que va a tener y dar. Pero esta me da a mí la impresión que está hecha para reventarlo en los conciertos, ¿no? Es la idea, es la idea que tenemos. Y la verdad que sí. Y yo ahora, la gira esta que estoy haciendo, voy solo con el guitarra de momento. Porque, bueno, ya espero que llegue el momento en que podamos ir con toda la banda. Pero sí, el 24 de noviembre en San Fernando, sí vamos con toda la banda. Y yo espero que se caiga el teatro. Tengo que construirlo otra vez. Claro que... Porque con esa la vamos a formar. Todo el mundo allí a cantar, a saltar. Sí, sí, sí. Estamos deseando. ¿Qué te supone tocar en tu tierra, tío? Pues mira, el año pasado también fue la primera vez que toqué en el teatro. Y fue tan bien que me lo propusieron de... Me propusieron repetirlo otra vez y encantadísimo. Y siempre que me preguntan que cuál es el mejor momento que yo he vivido en la música, digo que fue ese. Porque fue una sensación de... Lo preparé muchísimo y tenía el miedo de que no saliera a la perfección, pero salió mucho mejor de lo que esperaba. Y fue como, mejor que esto, no dudo que me lo pase, pero esperemos igualarlo por lo menos. Claro, y lo va a igualar el 24 de noviembre en San Fernando, el Teatro de las Cortes del que estábamos hablando. Pero si no, si estás en Málaga, este fin de semana, el 29 de octubre estará allí, el 5 de noviembre estará en Valencia, el 11 de noviembre en Madrid, y el 17 de noviembre en Barcelona. Marazzi, muchas gracias por presentar este disco. A vosotros, ha sido un placer. Y nada, ¡viva tú! ¡Olé! 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 ¡Gracias, campeón! ¡Viva tú! El fin del mundo Bueno, y se sienta ya nuestra compañera Judi Bracho, que estaba esperando ahí en la pecera, a ver si no... No... Ha llegado ya, ha llegado. Se ha cambiado de sitio, ¿eh? Qué detalle. Sí, eso... Me lo ha mandado Alberto, yo... Si te hemos entrevistado ahí alguna vez, una vez, ¿no? Sí, una vez, dije unas cosas Muy importantes, los viajes Unos libros también Bueno, Judith Bracho Hola, ¿qué tal? Me encantaría que algún día nos trataras algo de la ONU Justo hoy No, me lo puedo creer Te lo juro Hoy es un día de algo de la ONU, ¿no? Hoy es el día de las Naciones Unidas Y la gente Es el cumpleaños de Kofi Annan Jamás serán vencidas, ¿no? Sí Naciones Unidas Jamás serán vencidas El cumple de Kofi Annan Y acaba de sonar Siete Siete minutos Siete minutos Siete no cumple Cumple 78 años ¿78 años? 78 años ¡Hala, ¿qué años? Sí La Segunda Guerra Mundial cuando acabó, ¿no? Pues sí, es que fue con la Segunda Guerra Mundial Que las Naciones estaban un poco Desunidas Claro, para ver, chispita Y el mundo necesitaba paz Entonces crearon esta organización internacional Que es el top de los top Sí, no hay nadie por encima No hay nadie por encima La Premier League, ¿no? De las ONU Para, bueno, pues mantener la paz Y la seguridad en todo el mundo Fomentar las relaciones entre las naciones Es lo más parecido que tenemos los Vengadores, ¿no? Sí Sí, sí Sí, puede ser Sí También intenta cooperar En los problemas internacionales Para solucionarlo Y tienen un lema Que es no dejar a nadie atrás Sí, como el Ministerio del Tiempo Se está cumpliendo irregular, ¿verdad? Que claro A ver A ver, ahí hay muchas cosas Hombre, la ONU ha emitido una resolución Es muy importante la ONU, ¿eh? Hombre, es muy importante Muchísimo Pero es verdad que la ONU Ella sí, ella es muy importante La ONU, digamos, que muchas veces emite resoluciones Y hay algunos países, ¿no? Que fallan siempre Yo no voy a citarlos Pero la gente debe saber lo que es Se lo pasan por el mismísimo Forro Forro, ¿no? ¿En la ONU están todos los países? No No, no, no Claro ¿Cuáles países no están? A ver, sí, se lo he dicho Queriendo, mira O sea, ¿cuántos países hay en el mundo? Cerca de 200, ¿no? Depende de quién los cuente Sí, claro 203, ¿no? Es que hay muchos países Aquí en la península habría cuatro Van desde 193 a 211 Claro, por ejemplo, ahí Taiwán No está reconocida por la ONU Pero sí está reconocida por algunos estados En fin De hecho, por ejemplo, Palestino Está reconocido solo por algunos Hombre, por... Entonces, depende de quién hable Pues es 193 o 194 Bueno, pasa, pasa, pasa Los que reconoce la ONU 193 o 194 Depende de quién hable La famosísima organización ¿Quién no está, entonces? Pues mira, te lo voy a decir Claro que sí O sea, todos los... O sea, por ejemplo, Rusia está Rusia está Sí, ¿no? Y está desde el principio ¿Cuándo creéis que entró España? En el 80 O sea, se crearon en 1945 En el 82 No, eso fue en la OTAN No, yo creo que después del 75 No, entró antes No, antes, antes Para que le quitaran el bloqueo Te lo digo, te lo digo Te lo digo, 56 55 Uy, casi Qué gran artículo El 155 Ese es cuando quitaron el bloqueo Para que le quitaran el famosísimo bloqueo, ¿no? Claro Mira, por ejemplo El Vaticano El Vaticano Y Palestina Y Palestina Son solo miembros observadores ¿Quiénes? El Vaticano y Palestina El Vaticano O sea No toco nada Por ejemplo Lo de no toco nada Son falitos Son falitos Vámonos Mira ¿Y qué hacen siendo países observadores? Ahora mismo muchas cosas Claro Guajalo se ríe Guajalo se ríe con este humor Un poquito transgresor Mira, los que no son miembros La famosa hojaldrina Kosovo Claro Nueva Rusia República Turca del Norte de Chipre Tampoco Uy, esos son Ahí he estado yo República Árabe Saharaui Democrática Taiwán Tampoco está Nagorno-Karabakh Tampoco está Nagore Nagore Nagorno-Karabakh El territorio tienen en disputa Armenia y Azerbaiyán Que bueno Es un sitio bastante complejo Mitad de campo Últimamente Azerbaiyán Ha arrasado por allí Para ser miembro De la ONU Aparte de pagar una cuota Que pagan todos los países Que España España está entre los Es un gimnasio, ¿no? Sí El Basifío Bueno, tienen que pagar una cuota Pero España forma parte Del grupo de Ginebra Te lo juro Ole, como mi padre Buen grupo Que son los que más contribuyen Ole O sea, tienen la cuota más Al más alta Como están Más servicios Como estamos también En vez de ir al Basifío Me ha ido al Metropolita Para ser miembro de la ONU Tienes que cumplir ¿Te molesta que hable? No Sí, pero Pero cállate, ¿no? Cuando yo haga una broma Para ser miembro de la ONU Tienes que cumplir Con las obligaciones Que dice la carta Sobre la que se crearon Las Naciones Unidas ¿Qué dice la carta? Y tienen que estar capacitados Y obligados a cumplir Esa Bueno, esas obligaciones Muchísima paz Pero hay, claro Sí, la paz y la seguridad En el mundo E intentar que no haya conflicto Y cuando entró en el 55 España con Franco ¿Qué hicieron? La vista gorda La famosa vista Y la famosa gorda Pero hay unos países Que son los que más preocupan Porque por lo visto No se está cumpliendo muy bien Las obligaciones Que dicta la ONU Y esos dos países Son China Afganistán Irán Haití Somalia Ucrania Y supongo que ahora Habrán introducido Israel Bueno, Israel Lleva sin cumplir Resoluciones de la ONU 40 años De momento no le preocupaba Yo no Ah, pero ahora hay cosas Hombre, espero Bueno Supongo Bueno, a ver Cuando entramos en el terreno De la política internacional En los conflictos Evidentemente todo es complejo Aquí lo tratamos Lo iba a decir ahora mismo Lo decía Lo iba a decir ahora mismo Es que tiene que ser muy difícil De hecho Formar parte de la ONU Es muy importante Pero también te pueden echar Como país Si tú no cumplas las normas Sí Si tú no cumplas las normas Te pueden O no pagas la cuota Echar Bueno, te pueden Es peor por las cosas que hagas Que por no pagar Ah, mira, qué bueno Pero es verdad Que muchas veces Se acusa a la ONU Digamos A la famosa comunidad internacional Así En grandes letras Grandilocuentes De que realmente no Pues no hace lo que tiene que hacer ¿No? Con los países que no cumplen Dime ¿Quién es el presidente O la presidenta ahora mismo? Bueno, hay un consejo superior Ah, el Club Bill Que es el que rige las Naciones Unidas La sede está en Nueva York Pero hay alguna sede En otros sitios Por ejemplo Hay una en Ginebra Hay otra en Kenia ¿En Kenia? Sí Y muchas veces la gente dice ¿La ONU para qué sirve, no? ¿Para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirve? Pues ha participado En muchos conflictos internacionales Intentando que se llegara A alguna solución De paz Los famosos cascos azules ¿No? Por ejemplo Ha participado en el conflicto De Borja y Herzegovina Camboya El Salvador Guatemala Kósovo Liberia Y Mozambique Y también en el conflicto de Ucrania Y Rusia Un amigo mío fue a Kósovo De misión, ¿no? Sí, hay muchos militares españoles Que están en misiones Junto con la ONU Si nos escucha alguno Pues le mandamos un abrazo Y también un papel muy importante Que ha tenido recientemente Ha sido en la pandemia Del coronavirus O sea, ellos han sido Los que han Dicho Cuáles son Las cosas que había que cumplir Por todos los países Y ya cada uno Regía sus normas Pero había como Unas normas globales Que lo puso la Lo de no ir al supermercado En pareja Eso lo dijo Kofiana La OMS La Organización Mundial de la Salud Pertenece a la ONU, ¿no? Sí Sí, todo lo que empiece por hoy, compadre El Olimpiaco Organización El Oviedo Judith Bracho ¿Quieres aportar algo más de la ONU? Nada, que es muy importante la ONU Muy importante Y que felicidades Obama Felicidades por un año más Bueno, felicidades Me traigo Felicidades ONU Desde aquí otro añito más Hermana Y nada Que sigas con la paz hierro Que te queremos mucho todos Y nada Que lo pases muy bien Con todos tus amiguitos De todos los colores Toda la genia Todo, todo, todo ONU, te queremos Luis Márquez ¿Quieres decirle algo a la ONU? No, no Lo has dicho tú perfecto Judith ¿Quieres decirle algo a la ONU? Nada, nada, nada Que os quiero a vosotros Y nosotros a ti ONU A seguir cumpliendo añitos Nos vemos el año que viene